Selección al míster Luis Xavi, que estuvo conmigo, el Hansi ahora. Y nada, esto es un esfuerzo que le dedico a todo el mundo que me ha apoyado. Y es Cal Barça y la capital 3-0-4. Y yo pa' atrás como la cutícula, al lado de mi vida cualquiera es ridícula. Me voy pa' España, rompí la península. Usted anda en el banco, yo soy el titular. Fotos, portadas, yo soy el titular. Me odio y me amo porque soy un vípula. No dijeron mentiras, no tengo vesícula. Si quieres trabajo que me llames, soy el boss. Unos pares ya se fueron, mami, quedaron el boss. Del avión para los tales, de los teles, pa' los shows. Unos pares me llaman la voz de una generación. Muy buenos tus opiniones, pero nadie las pidió. Me merezco más respeto, fui yo quien lo consiguió. Ya les había avisado que tenía la bendición. Tengo gente que cotiza cuánto vale una oración. Vale más que tu show, que tu flow, tu carrera. Te llenamos los estadios, mami, eso que toca afuera. Ya no me puedo frenar, el tender duco no espera. Estamos en la cabeza, parecemos las new era. El mejor de mis besos es Mohamed Ali. Mientras no lo entienden, no jode Dalí. Cápsula del tiempo pa' subir aquí. Mucho entrenamiento, super Saiyajin. Mi viejo, el Lord es el H. Como los ositos, Jaribo. Mis deseos y padrinos mágicos, vuelo al Atlántico, ¿ok? En cada grano de mi fe, hay fe de mis fanáticos. Ahora me dice leyenda y entero es lunático. Red con el micro, siempre en red. Para abusar no existe el ordenio. De mí en todo mente el tributario no es derio. Ok. Sé que el futuro es de mis pies. Y lo de metro a diario. Alimento mi modo de diablo, siempre hay más le necesario. Yo Kings, baby. Saludos a todos los fanáticos míos de Argentina. Estos cabrones están pendientes del resultado. Y en verdad se olvidan del proceso. La linda, ¿ah? Yo me siento duco en el quinto escalón. Ellos roncan y no me llegan al talón. Me veo igual puta que miras cabrón. Entré a la cabina fumándome un blon. Me suena tu estilo, estoy claro, tú tienes talento, yo no. Lo mío es un don. No puedo salir de casa sin condón. Sabes que es un trío cuando ando con dos. Jurado que le pido que bendiga hasta a todos estos envidiosos. Cuando hablo con Dios. Había un huele de bicho que andaba roncando. No sé qué pasó que me vi y se escondió. Ella no es santa, soy una satista groupie que por la manada corrió. Mandarme este ritmo, ¿a quién se le ocurrió? Cuando esté sonando, tú juegas tu rol. Ellos se preguntan cómo es que me sale tan natural. Es que fue esto nací. Si necesitara, estuviera perra y pidiendo flow, pero nunca fue así. Yo me mantengo humildón. Fue que cuando a la tarrima subí, me crecí. Todas estas putas me quieren usar. Y yo de bellaco les digo que sí. Los cheques siguen lloviendo, ninguno está rebotándome. Paso contando dinero, prendiendo y el humo botándola. Gente pagando por verme. Las ventas se están agotando, mate. Estaba el pegado desde cuando te duerme y te tiran un tramo. Estoy viendo a la cabra en el inter de estos raperitos. Yo soy el mister, pero ninguno lo admite. Cabrón en mi lapi de elite. Ando arriscado, cualquiera se la puede buscar. Es mejor que eviten. Con lo que te atranca el tabique, boca el tica se multiplica. Baby, es colores en la cheque. Como los ositos haribos. Mis deseos invadirnos mágicos, vuelo al Atlántico, ok. Encapa el grano de mi fe. Hay fe de mis fanáticos. Ahora me dice leyenda y hasta en un lunático. Ven con el micro, siempre en red. Para moza no existe el horario. De mi acabo mental tributario, no horario. Sé que el futuro está en mis pies. Y lo de mi trabajo a diario. Alimento a mi modo diablo, siempre mal es necesario.